Hoy tenemos a David Broncano y a Javier Coronas por separado, porque si los mezclas eso tiene que ser. Pero además hay mucho cómico por metro cuadrado y eso me gusta mucho. Recibimos, amigos, a Florentino Fernández y Dani Martínez. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Escuchas? No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, buena noche. Pero es que yo he entrado, he visto el sofá pequeño y el grande y dije, ¿será para ti el grande? Por eso no quería sentarme. Andreu, no sé si lo conoces. Sí, me suena. Bueno, escúchame, yo estuve con Andreu antes de que tú supieras que yo existía. O sea, realmente él me descubrió antes que tú. O sea, quiero decir, porque tú vacilas de eso, ¿sabes? Ahora que me he hecho famosa. Claro, pero antes descubrí... Es verdad, pero si te consuela, yo no me acordaba. No, no, ya. Es verdad, no, no, no. En serio te lo digo. Hace muchos años, el otro día lo colgaste tú en Twitter, creo, y digo, hostia, es verdad que vino una vez, que llevamos aquí mucho tiempo. No me acordaba porque yo era muy barato. Si llego a pegarle una clavada, se hubiera acordado, pero bien. Mira el tío aquel. Si llegas a pegarle una clavada, no podías ni colgar la puta imagen esa. O sea, que era tan loro. Oye, me gusta vuestro rollo. Estáis todo el rato como que os queréis mucho, pero os dais mucho también, ¿no? No, realmente yo no le quiero. Claro, no, no, es que aquí hay una realidad y es que nos lucramos juntos, no nos divertimos. Ah, vale. Nos lucramos, entonces nos llevamos bien, somos gente muy enrollada, pero cada uno tiene su vida. Es decir, la mía de éxito y este tira una mierda. Claro, pero me gusta. Este público lo sabe. ¿Ves? El público es sabio, tío. Es que eres... El público, tío, es que... Me gusta este rollo, me gusta un poquito. Mejor de que yo esté acabado, porque él dice que ya esté acabado. Somos un poco, a ver, para que la gente lo entienda, por edad y por demás, es como que tú fueras María Teresa de Campos, yo Terelu. Somos una pareja que funciona y la gente quiere ver. Atención. ¿Te gusta comer porras, entonces? No lo sabía. No lo sabía, tío. Yo te veía de otro rollo, fíjate. Has mentado, has mentado Las Campos. Entonces, este programa no puede seguir, si no nos cuentas un poquito qué pasó en casa de Las Campos, pues estuviste allí, ¿no? Cuéntale, cuéntale, que aquí tú te sueltas. Mira, yo os voy a confesar que esto es un favor que le debía María Teresa Campos. María Teresa Campos, que es muy zorra y muy lista. Sí. María Teresa, que eres muy lista, que yo lo sé y te quiero mucho, pero me llamó ella directamente. Me dijo, oye, mira, que vamos a hacer un piloto y me gustaría que estuvieras en una mesa comiendo con nosotros porque vamos a hablar de la comida, que a mí me encanta. Sí. De lo... No, quiero decir... Desde el punto de vista nutricional. Claro. Y que de lo que llevan las cosas, pues yo voy a comprar y a lo mejor voy a ir al campo y me voy a dar a las nueve y media que abren y vuelvo a casa, a lo mejor a la noche. O sea, que mi mujer se ha pedido un McDonald's. O sea, que es que... Pero yo llevo la compra hecha. Sí. Entonces dice, y entonces nos gustaría que estuviera y tal y cual. Y digo, pues mira, voy por ti porque yo cuando hacía el show de Flo le pedimos si podía venir con nosotros a grabar un sketch de esos absurdos que... A ver, no veíamos mucho a María Teresa Campos haciendo cosas absurdas. Sí. Ya está. Sí, sí. Quiero decir que no la veíamos nunca haciendo como sketches de humor y tal y cual y con nosotros lo hizo en el show de Flo. Es una cosa que yo le agradecí eternamente y que ahora me pidió que hiciera este piloto. Nunca supe que se iba a emitir. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero ya como la tele de esto funciona así, bueno, ya está. Este de la cadena, no pasa nada. Oye, oye, pero ahí está. Porque es que, Dani, esto, tú eres muy joven, pero entre los veteranos debemos muchos favores. Claro, claro. Aunque hemos pedido también algunos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora favoritos, ahora favores hay pocos ya, ¿eh? No, no, ahora hay más hostias que favores. Es que es muy curiosa vuestra trayectoria. Tú también dices que Cantizano es como un hermano mayor para ti. Sí, es verdad. Es que, claro. No dejáis de sorprenderme, ¿eh? No, no. Es verdad, vemos a lo de... Estamos relacionados de cojones. Es que yo hice un programa que se llamaba Tres bandas que lo presentábamos, Cantizano, María Patiño y yo. Sí. Y que de hecho de ahí me fui a hacer réplica con que lo hacía el Terrat y me salvaron la vida. Pero de ahí me quedó una gran amistad con Jaime Cantizano, al que quiero, amo, y que ha sido padre y que le felicito y me llevo muy, muy bien. Es que Cantizano es un tío brutal, muy divertido. Muy buena persona, ¿no? Muy guay. Y guapo. O sea, yo estoy comiendo con él, te lo juro, esto no es broma. Yo estoy comiendo con él y le empiezo a mirar y digo no, no, que le beso, que le beso. Te lo juro que digo que yo le entro a este. No, no, pero es que... De verdad, de verdad, ¿eh? Lo peor, lo peor o lo mejor es que él, Cantizano está comiendo con Dani y dice bésame. Bésame, ¿sabes? Esto no te pasa cuando comes con Flo, ¿no? No, cuando... Bueno, no, no, no se lo pasa porque... Andreu, esta entrevista de mierda... Perdona, nos quieres separar. Es por ir comparando, por ir situando, tío. Es que Flo tiene otro rol en la vida, que es el del asco, ¿no? ¿Tú o qué? ¿Cómo mola? Qué gratis. Es que no buscaba otra cosa. De gratis, tío, como tu familia. Oye, ¿va a pasar? No, 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 por favor. No, no, que bajamos a las alcantarillas. No, 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 no tenemos necesidad de bajar a las alcantarillas. A vosotros os va a pasar. Voy a decirte un detalle de las campos que se me ha olvidado. Estaba yo grabando allí este reality y entonces le dije a Marietta, en un momento dado, dice corten, corten y tal. Digo, joder, ¿esto qué es? ¿Las Campasianos? ¿Qué es esto? Y hace Marietta esa así. No, 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 esto no es. Aquí no hablamos de sensacionalismo ni nada, cosas así, de cotilleo. No, 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 esto no es. Esto no lo saquéis. Esto no se... En la promo salió. Y luego, cuando ella me vio, dice, anda, que me has liado una con las Campasianos. Digo, bueno, pero si es que es de una bromilla, joder, que tiene sentido el humor, risas y tal y cual. Nada más es eso. Cortar esto antes de la emisión, acordate. Seguro, te van a hacer caso. Y te iba a decir que este rollo que lleváis de puya continua, puede pasar que si uno le dice algo cariñoso al otro, el otro se quede clavado. Sí. Que en un momento dado, en una tarde, digas, hostia, te quiero un poco, tío. Y el otro diga, te lo tomes incluso mal. Sí, sí, por eso preferimos no hacerlo. Claro, claro. Directamente no arriesgar con eso. Yo soy bastante más sentimental que él. Eso es verdad. Eso ya lo sabe. Y alguna vez le mando un corazón. Por WhatsApp le mando, una vez, te mandé un corazón. No he mandado nunca esa mierda. Te juro que lo he mandado. Lo que pasa, no te has enfadado porque lo vio a mi mujer y dice, que esos son para mí sola. Y entonces se enfadó ella. Pero es verdad, es un tío muy frío, muy duro. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. No hagáis caso. Es una mierda, es un personaje asqueroso. No, no, no. De hecho, no triunfa, es que nadie le conoce. Tú dices, estoy con Dani. Dani Martín, no, Martín. Me encantó el loco. O sea, que es una pena, es una carrera frustrada. Oye, ¿no hemos venido aquí a esto? Que tengamos una gira juntos, por algo será. Bueno, yo estoy acabado, ya tengo 20 años, ya no tengo gracia. Callaros, todo lo que venga de regalo, ¿no? La gira, la gira. Estáis con la tontería, pero va muy bien esa gira. Sí, va muy bien. Te llenan dos sitios que ayer no había entrado un cómico nunca, nunca. Sí, nos hemos calentado. Por algo será también, quiero decir. Sí, yo, a ver, a mí no me iba mal solo, pero quería llenar más los teatros y llamé a Flo, y de gente, de gente, de gente, de gente. Vuelven o no vuelven. Claro. De público, de público. Y entonces, Flo, yo le dije, oye, como no has tenido un éxito desde Crispin Klander, vente, que yo ahora mismo estoy de moda porque hablo el idioma de la calle, de los jóvenes, y me lo he llevado y hemos hecho Vuelven o no vuelven, que es muy divertido porque es como que nos encontramos después de muchos años sin, desde tonterías a las justas y nos vemos como, hombre, que es de tu vida y de la tuya y tal, y disimulamos esto que hacemos mucho los de la profesión de no mostrar tus flaquezas, ¿sabes? ¿Qué tal te va? Bah, hay cosas, y tú, no, bueno, tengo una, es que ya te contaré, una cosa gorda y no tienes nada, ¿sabes? Pues eso es lo que hacemos en el espectáculo, está muy divertido. A ver, que ibas a decir eso es lo que le pasa a este. No, 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 si tú ahora tienes, ¿en qué andas tú ahora? En lo de alicatando los baños de casa. ¿Qué más? Tienes un buen día ahora, ¿no? Un día me dijo un señor por la calle, dice, hombre, que no se te vea, ¿dónde estás? Digo, estoy en todos los lados. Dice, a ver, ¿dónde, dónde? Digo, no preguntes más. Yo sabe lo que digo. Digo, estoy en todos los sitios, en televisión. Dice, ¿pero en cuál? ¿En cuál que no te veo? Digo, en Telecinco y en Antena 3 a la vez. Ah, bueno, entonces. Sí, entonces se quedó tranquilo, ¿no? Sí, no, me llamaron los de Telecinco y Antena y dijeron, ¿qué cojones estás en los dos sitios, tonto? O estás en uno o estás en otro. Ese viaje que te pegaste por Estados Unidos y que hemos visto todos por Instagram, ¿eso era verdad o estabas ahí en tu casa? ¿Te imaginas con un croma ahí? Claro, con tu... Siempre iba en coche, hacía cosas... A mí me gustaban mucho esos vídeos. No, no, la verdad es que me lo pasé muy, muy bien. Ha sido un viajaco de fliparlo. Bueno, fuiste con tu mujer y tu hijo, tampoco de fliparlo. Has dicho como, uh, lo que liamos allí, mi mujer, mi hijo y yo, oh, voy a liar a Las Vegas. Ya le llegará. Ya le llegará. ¿Ves? Es que, claro, es que él no entiende, o sea, no has encontrado felicidad, yo lo entiendo. Oye, que yo a este señor, no, ahora en serio, yo a este señor le tengo de, de, de referente. Se lo dije a mi madre hace poco en una discusión. Sí, porque me dijo... Ah, yo, sí. Porque me dijo, ¿cuándo vas a tener tú un niño? Y digo, para mí, me es Andrés Buenafuente, yo voy a clavar lo que ha hecho Andrés. Porque tú ya has hecho todo. A las 47. has hecho de todo y has dicho, yo ya. Sí, sí. He salido, he hecho programas, he hecho de todo, he viajado. Yo creo que ya me apetece estar en casa, un niño. Pues este señor lo hizo bien. Revisa, Dani, perdona, revisa tus referentes, ¿eh? Porque a los 48, yo entré ya, pero que ya cerraban la puerta, ¿eh? El embarque estaba cerrando. El embarque... El autobús, ¿no? Que cerraba. Y dice, espere, espere, que viene un señor corriendo. Ay, claro. Pero bueno, en fin. Oye, ¿y qué, qué hiciste allí? No, pues eso. Aparte de comer. Pues mira, te voy a... No. Porque tú hablabas mucho de comida. Perdona, te voy a dar un dato. Y este es un dato real que además vine con una ilusión de la hostia. Me vine, después de un mes y medio allí, viviendo de la hostia, para que no me engañar, me ha costado un pastón. Pero bueno, no, sí, sí, me ha costado un pastón, pero se lo pido al banco y te lo dan. Y no pasa nada. O si no, llamas a eso de Carlos Sobera y te dan el dinero en un instante. Y fuera. Y entonces, me volví con 400 gramos menos, tío. Te lo juro. Y me fui al McDonald's, digo, a cargar. Y ya me quedé en el peso... Compensar, ¿no? Claro, compensar. Bueno, lo de... lo de vuelven, no vuelven, eso que era como una prueba, no una prueba, pero vamos a hacer algo, y va muy bien, y sigue, y sigue, y ahora estáis con... Igual se acaba. No me vengáis con mierdas de esas. No, Si acaba, acaba, ¿eh? Le prometo que acaba, porque ya estamos, estamos él y yo también al límite. ¿Por qué? Porque acaba, si va bien, porque acaba. No, porque, porque, a ver, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? A ver, este va de puta estrella, ¿vale? No, no. Dice que hay que acabar las cosas arriba, y que ya está, y las cosas se acaban. Digo, pues yo, yo me pondría a hacer el espectáculo ahí, en el puto parque, ese de ahí. Porque vamos a ver, cuando los rolling vienen a España, ¿qué hacen? Madrid, Barcelona, San Sebastián, Papá Levante, ¿qué hace? 75 fechas, tú tienes que ser los rolling, no Papá Levante. Claro, tienes que intentar parecerte a los rolling, bueno, que a mí me gusta mucho Papá Levante. Ya. Todas, además, los de Papá Levante. Bueno, serán unas fechas las que quedan, y luego, si hay mucha demanda, pues habrá que volver, chico. No, 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 es para que veas que es verdad. O sea, es imposible que yo siga actuando con Flo, por lo menos con este espectáculo, y ya veremos con los años. No, no, perdona, es que eso se lo dije yo, es imposible que yo siga actuando contigo. lo he dicho yo primero, lo he dicho yo primero ahora. Te lo dije detrás, te lo dije por detrás. La gente va a decir, oye, hay que ir, porque se van a matar un día, y entonces no ver espectáculo, porque se van a dar, ¿no? No, no, yo, yo, él sabe que le debo mucho, yo te debo mucho. Hay mucho respeto y mucho cariño. Yo le quiero mucho. Pero lejos, quiero decir, claro, claro, claro. O sea, llevamos vidas, yo estoy en mi casa, lo mío, y cada vez que suena el teléfono, Dani Martínez, pues ya llamaré. Sí, sí, sí. Y cuando le llamo, digo, es que estaba súper liado, mentira, estaba quitando la mierda de los platos para meterlo en las vajillas. Pero también, ¿sabes? Así mantengo un poco el rollo de, joder, es que el Flo, macho, no se le puede llamar en cualquier momento. ¿Ves cómo vas de Rolling Stone y de Papá Levante? ¿Has visto? Esto es otro síntoma de que hay que dejarse querer. Por lo tanto, esto acabará y seguiréis vuestras carreras por separado. La pregunta es, ¿tenéis carrera por separado? Yo sí. No, no, no. No, claro, es que... No, 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 sí, 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 es verdad. A ver. Me gusta que me hagas esa pregunta porque yo, o sea, vamos a otra carrera, a otra carrera. Quiero decir, Andréu, yo sí tengo carrera por separado. Yo también tengo. El problema es que él la busca conmigo. Ese es el problema, que no la tiene y dice, hostia, voy a agarrar a que sea el gordo este, ¿sabes? Pero es que tampoco, es que vamos a terminar y vas a estar en la mierda igualmente. A ver, yo estuve en Aida y tú no estabas, por ejemplo. O hago tiempo de juego los fines de semana con Paco y Pepe, tú no estás. Pero porque yo no quiero. Ah, bueno, es otra cosa, que tú utilizas no estás, pero que yo tengo mi carrera y mis cosas, yo tengo que alimentar mi gallina. Dale recuerdos a Paco y Pepe, los queremos mucho, ¿eh? Ah, pues se lo diré. Sí, buena gente, tío. Eso da gusto. Yo ahí sí que soy feliz. ¿Y qué estás? No, allí es increíble. Yo estoy en la primera hora, que es lo que se hace, que es el freestyle. Ah, amigo, pero no estás todo el programa. Hombre, más es pesado. No, no, que es lo que le duele a Pepe, porque Pepe ya está en esa edad envidiosa que me ve llegar y a la hora me voy y dice, ¿dónde va este? ¿Dónde va este? Y tal. Y si supiera que he cobrado más que él, ya no te lo cuento. No, pero yo estoy en la primera hora, que es donde hemos llamado, por ejemplo al presidente de Colombia, le he llamado y me puso al teléfono el presidente de Colombia con la broma, con la gracia y ahí hacemos de todo y me lo paso muy bien con esta gente. Pues oye, bromas aparte. A ver si hacemos más televisión. Sí, a mí me encantaría, la verdad, estar aquí contigo, por ejemplo. Bueno, ven, ven, vale. O sea, los días que te ponen malo, que dices, ¿y a quién puedo engañar y tal? Pues que venga, Dani. No, te presentamos el programa los dos los viernes, que no hay programa. Ah, vale, perfecto. Vienes un muy buen día. Claro. Si nos dejas por aprovechar el plato, como ahora las producciones están cayendo tanto, este plato no lo usas tú los viernes, sábado y domingo, pues lo usamos nosotros y lo retransmitimos por streaming. No, pero mira, una cosa, ojalá no pase o sí. Si yo me pongo un día enfermo que cojo un resfriado y me ponga 40 de fiebre, ¿tú harías el programa? Oh, esta es buena, ¿eh? Te la he enseñado a ti que también me jode, pero bueno. Yo sí, porque... No, hombre, no. No, no, a ver si me entiendes. No, no. Yo, yo sé... No, 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 hacemos una cosa. Yo sé cuál es mi sitio. Exacto. Yo el día que hagan el programa yo le hago el consultorio. Exacto. Yo sé cuál es mi sitio, Andreu. Eso lo hace a los americanos. Andreu, que sepas que como para mí también eres un referente, aunque las carreras más o menos empezaron, yo llegué más tarde que tú. Tú ya estabas ya pariendo en tu azotea. Yo estaba quemado ya. Muchos contenidos. Sí. Para mí sería un honor que el día que te pusieras tu malo llamaras a quien quisieras, tío. No, que me llames a mí, que me llames a mí. ¿Eh, Pato? ¿Lo harías bien? Sí, sí, claro. Margarida de puta madre. Margarida de puta madre. Margarida de puta madre. Ya te quedas tranquilo, ¿no? Qué tranquilo me he quedado. Oye, no. No vale eso de hostia, no te lo vas a creer, Flo, que me he partido la pierna el domingo, tío. No vale eso. Pero el otro día salía el tema, como aquí solo comemos y bebemos esto, no hay vida. Después alguien dijo, sacó el tema. Oye, y si tú un día estás enfermo, y el pianista dejó de tocar, ¿sabes? De cómol. Y Berto y Broncano no nos contemplan. Es que Berto no quiere, Berto es muy raro. Y Broncano ya tiene programa. Está muy subido. Está la cosa muy mala, sí. Pero bueno. Me llamas a mí, pero después de junio. Vale. Es cuando termino mis... Después de junio. Cuando no haya temporada, ¿no? No, después de junio, que es cuando termino mis compromisos profesionales que tengo actualmente. Ah, vale, claro. Con Mediaset. Con Mediaset. Oye, os diría que ha sido un placer veros, pero no me gusta mentir. Entonces, yo diré, está muy bien que estéis, que es más neutro, ¿sabes? Pero, ¿qué cojones? Que me caéis muy bien. Gracias, amigos. Gracias. Adiós. Adiós.